Sí, por supuesto, para nosotros desde el primer momento con el profesor Leonardo habíamos venido conversando la posibilidad de unir esfuerzos para procurar trabajar de manera conjunta y armónica para que más jóvenes de Ciénaga lleguen a la universidad vía el Infotep y además para que el Infotep pueda ofertar los programas que tenemos. Hoy, como yo lo contaba, tenemos cerca de 1.200 estudiantes de Ciénaga, queremos que ese número aumente significativamente. Ya hoy se han identificado cerca de 90 estudiantes egresados de la tecnología en gestión contable que van a ser contadores profesionales ya con nosotros con la ventaja de que nuestros profesores vendrán aquí para que puedan avanzar. Entonces, lo que queremos en este sentido es que Ciénaga cuente con una sede de la Universidad del Magdalena a través del Infotep, que el Infotep cuente con un espacio para potenciar su oferta no solo para Ciénaga sino toda la zona norte, zona bananera, el Restén, Pueblo Viejo, Fundación, que se vuelva un epicentro de formación aprovechando por un lado la infraestructura que ya tiene más la nueva infraestructura que pueda tener y que la universidad no solamente oferte programas académicos sino que contribuyamos, como bien lo dijo el profesor Leonardo, a formar sus profesores, ojalá potenciar la formación de ellos en los doctorados que tenemos y en las maestrías, que traigamos posgrados aquí para los profesionales de la región en todas las áreas que hoy ya tenemos, que podamos hacer proyectos de investigación y innovación conjunta. Queremos que estudiantes de Ciénaga accedan al programa de Historia y Patrimonio y reconstruyan toda esa historia valiosa y ese patrimonio que tiene Ciénaga por vender, que podamos desarrollar conjuntamente un gran centro de formación turístico para que la gente que quiera formarse en turismo de naturaleza, en turismo patrimonial, pues venga a Ciénaga a estudiar. Ya aquí hay una gran fortaleza con los colegios Amigos del Turismo, muchos de esos niños tienen cupo directo para la universidad y son excelentes estudiantes en la tecnología, llegan con buenos niveles de inglés, es decir, Ciénaga tiene un gran potencial para a partir de esta alianza impulsar no solamente la educación, sino la competitividad y el desarrollo del territorio. Creo que las posibilidades de traer el CUBE, como funciona en Santa Marta, a liderarlo aquí en Ciénaga con Infotec, abre un espacio muy significativo y por supuesto el tratar de que ciertos temas claves, como todo lo que tiene que ver con el café y la innovación en café, a partir de la zona rural de Ciénaga, que es muy grande, inclusive más grande que el área urbana del municipio, es una gran oportunidad para nosotros como universidad. Y lo más importante que el mensaje que dio el rector, nosotros como instituciones del Estado tenemos que cooperar armónicamente y complementarnos, no competir, al contrario, yo sueño con que el Infotec se transforme en IES, es decir, en institución de educación superior, que pueda seguir creciendo de la mano con nosotros, para que se especialicen algunos temas que nosotros no tenemos las fortalezas y que bueno, que en el Magdalena existan instituciones fortalecidas, sobre todo públicas, porque eso es lo que necesitamos.